Grave advertencia del expresidente Uribe sobre ecopetrol en el gobierno Petro rumbo al precipicio ni fósiles ni renovables. El esmandatario aceptó que la empresa habría perdido en bolsa más del 40%. Una profunda reflexión realizó este lunes festivo 13 de mayo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sobre el presente y futuro de ecopetrol en el gobierno del presidente Gustavo Petro. En un video que compartió en su cuenta personal de X antes Twitter, el es jefe de estado fue el aviario con la empresa más importante de Colombia. Dijo CityTubeos que va rumbo al precipicio advirtiendo sobre un enfoque de energías renovables. Ecopetrol Artes, ahora rumbo al precipicio, ni fósiles ni renovables. La empresa valía aproximadamente 8 billones de pesos en 2002, subió a 120 billones en 2010. En 2008 ingresó a la bolsa de Nueva York. Algo bueno se hizo. La seguridad democrática fue vital. Se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que Ecopetrol compitiera con una empresa independiente, dijo Uribe. De la misma manera relató. Se separó de la adjudicación de contratos a otras empresas. Se revisó la Convención Colectiva de Trabajo. Muchos trabajadores reconocen privadamente que no obstante la resistencia que opusieron. Esa revisión ayudó a salvar la empresa y la fuente de empleo. Ecopetrol se capitalizó con un 8% vendido a más de 480 mil ciudadanos. Fue un proceso transparente que emocionó al país. Y fue agudo sobre el proceso de elección del presidente Ecopetrol a reconocer que en su momento le pactó ser previsivo y exigir que la cabeza de la empresa se eligiera desde el sector privado, socio, o que al menos definiera una terna para que el gobierno nombrara. Con una decisión de esa naturaleza que nos faltó, habríamos evitado que las decisiones del gobierno ahuyentaran al sector privado como hoy ocurre. La empresa incursionó en nuestra política de biocombustibles con la cual empezó la era de los nuevos renovables. Reficar hoy es fundamental. Pueden definar aproximadamente 200 mil barriles al día. Era un sueño frustrado con nuestros. La sacamos adelante. Hubo debate, demoras y mayores costos. Nuestros ministros y directivos no se robaron un pez, insistió Uribe. También aseguró, nuestro esquema tributario también ayudó. Colombia, entre 2002 y 2010, firmó más de 300 contratos. Se pasó de explotar nueve pozos en 2002, a 110 en 2010. Las reservas probadas de petróleo pasaron de 1.600 millones de barriles a 2.000 barriles. Las reservas de gas natural pasaron, probadas, 3.746 gigapiés cúbicos en 2007, a 5.405 en 2010. Y avanzó en la reflexión. El largo plazo del gas y el petróleo están entredichos. El gobierno no lidera los acuerdos como comunidades para instalación de líneas que permitan la salida de energía eólica o solar. Tampoco permite micro centrales pequeñas hidroeléctricas. Nada se sabe de la implementación del hidrógeno verde. En aquella época aceptamos vender gas a Venezuela, país riquísimo a reservas, para que nos devolviera a partir de 2002. Quedó mal. Ecopetrol anuncia que Venezuela está la lista para enviarnos gas a partir de febrero de 2025. Comprar gas a Venezuela no es grave. El problema es descuidar lo nuestro para depender del extranjero, manifestó. Si Colombia puede ser autosuficiente, no hay razón para que 52 millones de habitantes tenga que depender del gas de Venezuela. Y Ecopetrol fue muy bien manejada por gerentes de nuestro gobierno y de los dos siguientes, cuyos resultados seguían. Ellos son los doctores Isaac Janovich, Javier Genaro Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry y Felipe Bayón. En los últimos 20 meses la empresa puede haber perdido el 40% de su valor en bolsa, concluyó.